El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la primera teniente de alcalde, Ana González, y del delegado de vivienda, Francis Salado, ha mantenido un encuentro con vecinos y vecinas de la barriada de la Carabina, para analizar el cambio que ha supuesto para esta barriada la puesta en marcha de los ascensores el pasado mes de junio. Un proyecto que se enmarca en la línea de actuación 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana, dentro del programa operativo pluriregional de España, FEDER, y que ha supuesto una inversión cercana al 1.100.000 euros, de los que un 80% son fondos europeos, mientras que el 20% restante es aportación municipal. Durante el encuentro en el que se ha proyectado un documental con testimonios de distintos vecinos de la barriada sobre qué ha supuesto para su día a día la instalación de estos ascensores, José María Román ha recordado la primera reunión que mantuvo con representantes vecinales para anunciar la ejecución de este proyecto y que casi dos años después los ascensores estén ya funcionando y hayan mejorado la calidad de vida de los vecinos. El alcalde ha destacado que se sigue trabajando para mejorar las barriadas, tal y como sucede actualmente con las actuaciones que se están ejecutando en la barriada de San Sebastián o próximamente en las bioclimáticas, sin olvidar otras zonas como Monterrey, Azalea o Virgen del Carmen, además de las nuevas viviendas previstas en la Cucarela y el Pilar. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Fernando Quiñones, Ana García, destacó que había personas que no podían subir y bajar las escaleras y la instalación de los ascensores en la barriada les ha cambiado la vida al 100%.